Conseguir que los productos alimenticios más revolucionarios creados por estudiantes universitarios europeos lleguen al consumidor, es la intención de FoodLab, un proyecto europeo del programa Erasmus+, que crea una plataforma que pone en contacto innovación universitaria e industria. Pretende dar difusión del trabajo docente para que repercuta en el futuro laboral del alumnado. FoodLab es un proyecto que lo que trata es de acercar el mundo del emprendedurismo, también de la empresa, de la creación de empresas, de la creatividad, de la innovación, a los alumnos del área de alimentos. Conseguir que un producto alimenticio llegue al mercado tiene grandes dificultades. La creatividad y el talento de la juventud universitaria choca con la necesidad de unas instalaciones adecuadas y los difíciles trámites de la reglamentación de seguridad alimentaria. Además, deben saber proteger los resultados. FoodLab es una plataforma que pone a disposición de los emprendedores alimentarios la información más necesaria para crear un nuevo producto y cómo poder llevarlo a la realidad. También ofrece la posibilidad de contactar con empresas interesadas en comercializarlos o producirlos. Surge del Premio Internacional Universitario de Innovación Alimentaria, Ecotrofelia. FoodLab nace precisamente de tratar de aunar o de poner el punto final a Ecotrofelia. En una página web aparecerán los productos desarrollados por todos los participantes en este certamen internacional. La Universitat Politècnica de València, a través del Grupo Cuina de Investigación, es la única universidad española que participa en este proyecto europeo, junto con las universidades de Sacro, Cuore y Torino, en Italia, y Burdeos y Lyon, en Francia. Además, participan las federaciones de industrias de bebidas y alimentos de España, Francia, Italia, República Checa y Hungría. El proyecto, que se extenderá hasta el año 2017, está coordinado por la Cámara de Comercio e Industria de Boclux, en la Provenza francesa.